Salmo 91. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspiz pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Teniendo en nuestra mente el Salmo que hemos leído, quiero que vengáis conmigo al Salmo 27, que estábamos viendo en estos domingos. Leemos así el Salmo 27. Ya ve, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ya ve, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. Ya hemos visto varias cosas que consideramos esenciales y necesarias para alcanzar todo el beneficio de este Salmo y también del resto de las Escrituras. No podemos avanzar si no vamos paso a paso en lo que es nuestra relación con el Señor. Considero que algunos de vosotros estáis estancados. Que no avanzáis. Que habéis alcanzado quizá los primeros pasos, pero que no habéis sido mucho más. Bien sabemos que Dios es luz y que Dios es salvación. Lo tenéis todos en las Escrituras, lo podéis leer en diferentes lugares de la Palabra de Dios. Incluso lo podéis haber experimentado en las vidas de otros. Que Dios es la luz, la majestad y la gloria. Y que Dios es salvación, pues libera a muchos, es algo que quizá la mayoría de vosotros no podéis negar. Pero nos dice el Salmo, y ese debe ser nuestro comienzo, que no es solamente que sepamos, sino que experimentemos. Es decir, que podáis decir, Dios es mi luz y es mi salvación. De la información que podáis pasar a la experiencia. Si solamente sabéis de algo y no lo experimentáis, es como poder tener una jugosa fruta a vuestro alcance que nunca podréis saber de su sabor. Tenéis que buscar y esforzaros en vuestras vidas. No solamente a ver lo que dice la Escritura, sino a aplicar lo que dice la Escritura en vosotros. Y que podáis ver en vuestra propia vida, hechos y circunstancias, que en realidad, que en verdad, Dios es luz y Dios es salvación. Lo que nos dice también nuestro Salmo, y todos vosotros deberíais de caminar con todo vuestro esfuerzo para encontrarlo, es que Dios es el que lo llena todo en todo. Que deberíais de encontrar la satisfacción completa y única en Él. No es únicamente que Dios pueda ser parte de vuestra vida, parte de vuestra experiencia, parte de vuestro disfrute. Que no sea simplemente algo más entre los muchos manjares en este mundo que podáis disfrutar. Tenéis que buscar de tal manera en vuestras vidas la presencia, la luz y salvación del Señor, que Él sea el todo en vuestras vidas. David nos dice cómo entra en la casa de Dios deseando poder estar para todos los días de su vida, disfrutar de la hermosura de Yahvé. Y esto es lo que el creyente necesita buscar y trabajar todos los días de su vida. El que el Señor sea el todo para ti. De tal manera que no necesites ningún otro manjar, que no necesites ninguna otra diversión, ningún otro gozo, ninguna otra luz en este mundo, sino solamente el Señor. Una relación personal con Dios mismo todos los días de tu vida. Pero el salmista sigue avanzando. No podemos quedarnos ahí puesto que hay todavía más. Versículo 5 Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y entonces yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. Ocultarse en Dios, esconderse en su tabernáculo. Fijaros lo que nos dice el salmo 31, versículo 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo acubierto de contención de lenguas. Podríais seguir en el salmo 32 también. O podréis volver en el salmo 17 también. Dice el 17, versículo 7. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Los que salvas a los que se refugian a tu diestra. Constantemente nos está diciendo el Señor que no solamente es que nosotros busquemos en nosotros la presencia del Señor, que disfrutemos de la hermosura de Dios, que meditemos en lo que Dios es, lo que Dios representa y significa para el creyente, sino que vayamos más. De tal manera que llegue el momento y que llegue la forma en la que nosotros podamos refugiarnos en Él, refugiarnos en Dios. Fijaros que en los versículos anteriores el salmo nos dice en la experiencia de David, que sería la experiencia de todo creyente, que el hombre, ser humano tú en particular, demanda si buscas una cosa he demandado y esta yo buscaré. Esto es lo que yo quiero. En esto es lo que yo me voy a esforzar, estar en la casa de Dios para disfrutar de la hermosura de Él. Pero va más allá. No solamente es que yo pueda demostrar, que yo pueda ver y entender acerca de la hermosura de Dios, sino que llegue el momento en el que yo me pueda esconder en esa hermosura, en esa presencia y en esa persona que es el Señor. Como ha dicho el Salmo 91 que hemos leído, que llegue el momento en que yo pueda sentir la sala de Dios que son mi refugio, que yo me escondo en Él, que Él es el que me protege. No solamente es el cristiano que podamos tener algo que disfrutar acerca de Dios en nuestra vida personal, sino que Él sea nuestro escondedero, Él sea nuestro refugio. Cuando pasamos las penurias y las dificultades de nuestras vidas, ¿cuán alivio es para la persona saber que tiene un lugar donde refugiarse? Cuando estamos en medio de la tormenta y podemos llegar a puerto seguro, cuando estamos afrontando las aflicciones de la calle y podemos meternos en nuestro hogar caliente. ¿Cuán grande, cuán hermoso, cuán necesario es que tengamos sitio donde refugiarnos? Y si hemos experimentado que Dios es luz y que es mi luz, y que mi vida está para asombrarme y maravillarme de la hermosura de mi Dios, cuán necesario es que vaya yo al siguiente paso y pueda entender lo que es esconderme y encontrar el refugio necesario para mi vida, para mi alma y mis asuntos en la presencia de mi Dios. Pero es muy importante, viendo la necesidad que tenemos como personas y como cristianos, como creyentes, encontrar en Dios nuestro escondite, nuestro refugio, que entendamos qué es lo que esto significa. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Qué significa estar escondidos en la tienda, en la morada, en Dios mismo? ¿Qué significa poder ocultarnos en el Señor? Ciertamente estaréis de acuerdo de que no es algo literal, que no hay un lugar donde sea físico y podamos encontrar seguridad en este mundo. Hemos escuchado tristemente de estos hermanos en Somalia o en Nigeria, donde han encontrado las hordas islámicas, ya han entrado en la iglesia, en el templo, donde estaban adorando y han matado y herido a muchísimos de ellos. El edificio no es ninguna seguridad. No hay fortaleza física. No se está refiriendo aquí que haya un lugar, un tabernáculo, una tienda de pieles donde podamos encontrar refugio. No es físico. No vais a encontrar un lugar donde podáis esconderos de las aflicciones vuestras y de las aflicciones del mundo en un lugar concreto. No lo toméis de manera literal, como ya veíamos en el versículo 4 también. No es literal lo que se está tratando aquí, sino más espiritual que no deja de ser igual de real y de preciso. Escondernos en Dios significa por una parte podernos apartar de aquello que nos aflige, de donde están nuestros enemigos, y nuestros enemigos espirituales o físicos. Es el lugar donde, de alguna manera, el mal no puede alcanzarnos y no puede llegar. Donde el sufrimiento que estamos experimentando en nuestra alma no puede dañarnos. Pensar bien en todo aquello que os aflige, todo aquello que os produce heridas y desear entonces encontrar un lugar donde podáis encontrar alivio y protección y seguridad. ¿No habéis visto esta escena tan atractiva del niño refugiándose en los brazos de su padre, en las faldas de su madre? Tengo la debilidad o dificultad en los tiempos difíciles que estamos viviendo de ver a los niños en la calle cuando veo a los niños de decirle alguna cosa, cosa que en un tiempo seguramente lo van a prohibir. Pero veo a algún niño y me acerco para decirle hola, decirle cualquier cosa. la primera reacción ante un hombre feo como yo es que el niño se asusta y ¿qué es lo que hace? Ponerse debajo del brazo de su madre. Coger la falta de su madre e intentar cubrirse de este hombre extraño que le habla. Esto es lo que el alma necesita. Esto es lo que tú si eres un creyente de verdad necesitas. Encontrar el lugar donde no te puedan alcanzar las cosas extrañas. donde los enemigos de tu alma no puedan alcanzarte. El sitio donde verdaderamente puedas encontrar refugio. ¿Dónde podrás esconderte? Ciertamente no podrás huir de tus enemigos en el desierto porque en el desierto te pueden alcanzar. Podrás intentar esconderte en lo más oscuro de la selva y de los bosques pero allí también los fantasmas de tu alma entran. Intentarás subir las montañas más altas y encontrar intentar encontrar un refugio en aquellos lugares desolados pero allí también te van a perseguir tus propios enemigos tus propias dudas y tus miedos. ¿Dónde uno puede encontrar escondite? ¿Dónde podemos encontrar el refugio que no pueda dañarnos? Este es el escondite que nosotros queremos. Un lugar espiritual pero un lugar real unas alas unas hallas un manto que pueda mantener lejos a nuestros enemigos y nuestras fraquezas nuestras debilidades. Los enemigos se reúnen para destruirme para comer mi carne dice David me intentan destruir dañarme lo más profundo devorar mi vida y mi vida espiritual y entonces yo entro en la casa de Dios para mirar su hermosura y que es lo que hace Dios tomarme para sí y esconderme en su morada. Esto es lo que necesitamos en este mundo no lo encontraréis fuera en las cosas físicas no hay ejército lo suficientemente grande y no hay fuerzas y no hay armas en tu alcance o en tus manos que puedan evitar los enemigos que están a tu alrededor y que intentan destruirte pero hay un lugar seguro que es el refugio de nuestro Dios lugar donde el enemigo no se atreve a entrar donde no van a poder hacerte daño ese lugar espiritual donde no pueden llegar y no pueden alcanzarte nos dice Pablo en Corintios que donde está el Espíritu de Cristo allí hay libertad hay personas que por medio del Evangelio han limpiado su casa nos dice el Señor el Evangelio ha traído un cambio una transformación en la vida de las personas seguramente algunos de vosotros lo habéis experimentado el Evangelio el conocimiento del Evangelio la aplicación de los principios cristianos han traído una orden en tu vida han cambiado cosas pero cuando todo lo has ordenado y todo lo has arreglado tus hábitos tu comportamiento tu lenguaje actitud etc nadie ha entrado a morar se ha quedado vacío y nos dice nos advierte el Señor que siete espíritus peores vienen a entrar en esa casa ahora bien si el Evangelio te ha transformado si has aplicado los principios de las escrituras si vives conforme a la palabra del Señor y el Espíritu de Dios viene a morar en ti dice que entonces nada ni nadie te puede hacer otra vez caer en cadenas o en aflicción donde está el Espíritu de Cristo morando allí hay libertad encontraremos la protección que hemos leído en el Salmo 91 y que nos es tan necesario versículo 10 y en adelante es solamente eso encontrar el refugio el escondedero en la morada del Señor donde el Señor mora es dejarse llenar por el Señor por Dios mirar hace hace algunos meses si recordáis estábamos leyendo poesía hicimos ese recital de poesía mística tenemos un problema a veces para cuando elegimos esa poesía mística porque hay mucha gente llamada cristiana que al escribir algo de mística lo que hace y lo que trata es una especie de vacío de limpiarse de apartarse de cosas de limpiarse dicen de quitarse de apartarse del mundanal ruido pero dejarse vacío la escritura la mística verdaderamente cristiana el refugio que nosotros deseamos y anhelamos no es el de vaciarse sino de llenarse encontramos el tabernáculo encontramos el templo donde el señor con su presencia y su gloria en forma de humo nos dice a veces en forma de fuego en otras ocasiones lo llena todo es decir que aun cuando no lo podemos tocar ni lo podemos palpar la presencia del señor es tan real y es tan concreta que apenas podemos entrar en este lugar y lo que nos está diciendo la escritura es que cuando nosotros nos escondemos en la morada del señor no es escondernos en una cueva vacía y húmeda no es apartarnos de todo rehuyendo de las cosas sino dejar que el señor venga y llene todo en nosotros y como llena el señor nuestras vidas y nuestra alma como podemos convertir nuestro estado y nuestra situación de nuestra alma en el lugar de refugio como puedes llenarte de dios como puedes encontrar la protección ante todas tus necesidades y aflicciones sino dejando que la palabra del señor te llene por completo leer con esta perspectiva el salmo 119 un salmo largo quizá incluso a veces nos parece repetitivo pero que es la misma mensaje la misma enseñanza versículo tras versículo la palabra del señor los testimonios del señor la ley del señor que es el alivio la fortaleza la medicina el pan para todos nosotros déjate llenar por la palabra del señor en medio de la aflicción en medio de las penurias que estás sufriendo porque te las has buscado tú con tu dejadez y la terquedad y la terquedad de tu corazón o porque tus enemigos te aborrecen por causa de tu fe en medio de todas estas luchas que puedes encontrar de toda esta crisis inmensa en tu alma y en tu vida apártate de todo esto y busca el lugar en el señor ¿cómo? llenándote de la palabra del señor de la palabra santa que pueda estar en tu mente que pueda estar en tu corazón y que sean tus motivaciones que sea tu voluntad no es vaciarte no es limpiarte de todas las cosas porque cualquier cosa puede venir porque cualquier cosa puede alcanzarte si somos cristianos sin biblia nos convertiremos en idólatras en crédulos o en incrédulos el cristiano no es cristiano sin la palabra del señor el verdadero refugio que el alma cristiana encuentra es en la meditación constante de la palabra de dios y de la aplicación donde realmente podremos encontrar al dios verdadero no es el dios de la mitología el dios de la imaginación el dios que nos puedan dar sino el dios de las escrituras si podéis encontrar si queréis encontrar beneficio para vuestras almas fortaleza luz entendimiento protección en todas las circunstancias venir y llenaros de dios es decir llenaros de la palabra del señor y aplicarlo en todos los conceptos en todas las situaciones la palabra de dios no es ese esa lectura que hacemos a ratos en el tiempo libre como un hobby o quizá como una tarea fría y dominante no es el disfrute constante el poder leer las escrituras no con la rigidez de cumplir una tarea sino de disfrutar ese sabor inmenso esos colores extraordinarios esa luz brillante que puede venir constantemente a nuestra alma y cuando tengáis que pensar acerca de la educación de vuestros hijos o como tratar en vuestra relación matrimonial o que decisiones tomar tan difíciles en esta vida o como afrontar estas pruebas tan inmensas que a veces nos vienen donde encontrar mejor refugio y mejor protección que en la palabra de dios que será la cueva en medio del sol que nos quema o será el frescor para nuestras almas en medio de esta sequedad que es el mundo refugiarnos en la morada del señor en la comunión con el señor es apartarnos de todo aquello que nos afecta y que pueda hacernos daño es llenarnos de la palabra del señor en nuestro corazón y en nuestra mente es caminar con cristo dice pablo en su carta a los filipenses y en este capítulo 3 una carta extraordinaria no solamente por los principios teológicos sino también por la misma experiencia de pablo que se pone como ejemplo en tantas cosas en el capítulo 3 dice versículo 12 no que yo ya lo haya alcanzado dice ni que ya sea perfecta o perfecto en su vida y en su trato fijaros bien sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por cristo que palabras más extraordinarias y más profundas que nos trae pablo no solamente dice ya ya fui asido ya fui tomado y dominado de parte del señor la conversión en el momento que el señor pone su mano sobre nosotros y nos toma y nos hace suyo nos ha agarrado sino que ahora en mi vida cristiana yo corro avanzo para afirmarme en aquello que es el señor jesucristo no no es únicamente que yo experimente lo que cristo ha hecho por mí sino que yo busque experimentar con cristo lo que es mi vida no es aislarse sino estar con cristo en el mundo que nos toca vivir el cristianismo no es quitar el compromiso no es quedarse aislado o escondido en vuestras casas es salir a la calle y afrontar todo lo que está a vuestro alrededor pero salir y afrontar todo lo que está a vuestro alrededor con el señor jesucristo esta mañana me tocaba la lectura en génesis y mi devocional y estaba leyendo de la descendencia de Adán y en medio de uno que nacen viven tienen hijos viven otros cuantos años y se mueren encontramos a Matusalén que vivió 960 años en cambio su padre vivió muchísimos menos años pero dice que durante su vida caminó con Dios y llegó un momento que se lo llevó Dios no dice como el resto de sus antepasados y de sus descendientes murieron sino que no caminó con Dios y Dios se lo llevó esta es la vida que nosotros debemos de buscar como creyentes no es únicamente que las señales del evangelio nos alcancen y nos toquen no es únicamente que encontremos el placer de la adoración y del culto y que de vez en cuando tengamos una conversación teológica doctrinal o espiritual no es simplemente tener el ritual de nuestras adoraciones y lecturas en casa sino que tenemos que obrar de tal manera que no podamos que no podamos dar un paso sin que Cristo esté con nosotros o nosotros con Cristo lo que estoy diciendo no es únicamente que podáis conocer la escritura y que la escritura sea ese alivio y esa fortaleza la medicina que os da vitalidad el café que tomáis por la mañana y que os pone lleno de energía sino que cuando tengáis que hacer y cuando tengáis que decidir estéis caminando con el Señor y que el Señor sea parte de todos vosotros no es aislarse sino llenaros de compromiso por causa del Señor Cristo me ha agarrado pero mi vida dice Pablo es correr para agarrar a Cristo no me conformo con la seguridad de que Cristo me tiene que gran alivio es saberlo el gran alivio que tenemos los creyentes de saber que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor del Señor porque no eres tú el que lo agarra es el Señor que nos tiene asidos y decimos amén el Señor no me va a permitir que yo me pierda pero la vida cristiana implica también compromiso correr de tal manera de agarrar esa mano que nos agarra de asirnos a Él ya que nos tiene asidos la vida cristiana es compromiso y el mejor refugio que podemos encontrar para nuestra alma es la de caminar con el Señor y estar con Él todos los días de nuestra vida fuimos creados para cuidar de la creación tenemos un sentido una razón de ser en nuestra vida desde el mismo Génesis y es que el Señor nos ha puesto aquí para crear o para cuidar de la creación para proclamar y para anunciar para hablar y para instruir acerca de nuestro Señor uno no puede ser cristiano silenciado no puede ser cristiano escondido en una cueva profunda sin nadie o nada que comunicar no hemos venido aquí ni el Señor nos ha llamado para vivir en burbujas sino que nos ha llamado a proclamar el Evangelio a anunciar a Cristo no hay cosa que más fortalezca el alma del creyente que tener la oportunidad de decirle a un pecador Cristo salva pecadores no hay tarea más gloriosa en este mundo entre todas ellas más que la de criar y ver a los hijos crecer más que encontrar una relación duradera de años la cosa más gloriosa es poder ser instrumento de salvación para otros es el compromiso cristiano todos los días de nuestra vida cuando nos dice David que ha encontrado refugio en el Señor o que el Señor lo ha cogido en su morada no es que me he metido en un convento para no hacer nada el resto de mis vidas no somos llamados a una jubilación emocional o espiritual todo lo contrario ahora que me conocéis ahora que sabéis ahora que tenéis el Evangelio id por todo el mundo y anunciar el Evangelio Cristo tiene que ser tan real en nosotros que nuestra manera de comportarnos nuestra manera de sentir y nuestra manera de hablar sea la de Cristo ya no soy yo sino Cristo que mora en mí y que otros lo puedan ver en todo lo que nosotros somos nuestro refugio nuestro lugar seguro es estar en Dios y es proclamar al Señor es anunciarle a Él entonces cuando hemos aplicado todo esto hemos entendido que llenarnos del Señor llenarnos de la palabra anunciar al Señor anunciar la palabra el Evangelio es este lugar donde sentiremos la protección y el cuidado y los enemigos no podrán alcanzarnos y podremos evitar la tentación y el pecado dice que el Señor nos oculta y después sobre una roca nos pondrá en alto y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean estar con el Señor y en la intimidad del Señor en el refugio de su morada estar en su casa donde Él mora donde Él llena con su gloria y su majestad nos va a traer a nosotros la restauración y la bendición hacer la prueba sencillamente hacer la prueba ved cuando vuestros enemigos más os atacan y más os desprecian cuando veáis al mismo Satanás que está intentando destruir vuestra comunión con el Señor si buscáis el refugio en el Señor si buscáis la fortaleza de la palabra si son esos vuestros cimientos y ese es vuestro mensaje entonces veréis como el Señor os bendice y os levantará en alto y os pondrá en la roca como dicen tantos y tantos salmos que podéis leer ponernos en alto como dice también el salmo 40 quitar los enemigos como dice el salmo 3 constantemente podremos ver que no simplemente es que podremos hacer la tarea sino que podremos ya no estar caduiduajos y humillados humillados si delante de Dios pero no delante de los hombres y aun cuando seamos débiles aun cuando nos puedan dañar en nuestro cuerpo aun cuando seamos el objetivo desde el precio del mundo podremos sentirnos erguidos y por encima de todo con el gozo de saber que estamos anunciando y que estamos sirviendo a nuestro Señor la restauración y la bendición de nuestras almas la mayor bendición no es esconderos hasta que pase la tormenta no es simplemente apartaros del mundo hasta que el Señor os llame a un mundo mejor la mayor bendición es que durante el tiempo que el Señor nos permita estar aquí en tu casa para tu marido o tu esposa o tus hijos o tus padres o tus amigos o tus compañeros o tus vecinos pueda ser instrumento de salvación vas a sentir la mayor bendición el poder ver que el Señor levanta tu cabeza y te pone en alto en roca firme y segura para poder ser la voz de Cristo en el mundo que nos toca vivir y después que viene dice entonces y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé este tabernáculo que es que es la tienda la tienda del Señor la morada del Señor dice dice David yo he buscado una cosa o he demandado una cosa y esta es la que yo busco estar en el tabernáculo en la casa de Dios ah bien esta esta es la motivación este es el intento este es el trabajo del cristiano estar en la casa del Señor y entonces ¿qué? dice bueno entonces el Señor me tomará en su casa como refugio bien poder encontrar el refugio la protección en el tabernáculo en la tienda en la casa del Señor vale y entonces ¿qué? entonces en la presencia del Señor yo levantaré alabanzas y gloria al Señor ¿no veis? nuestro esfuerzo es buscarle la parte del Señor es llenarnos de su presencia y de su bendición y la respuesta del alma agradecida es sacrificar dice sacrificios de júbilo y cantar alabanzas esto es lo que hace la respuesta del corazón redimido y salvado hay una gran diferencia entre aquellos de vosotros que cantáis porque hay que cantar o porque os gusta cantar y el cantar de corazón agradecido podréis cantar con voces preciosas algunos de vosotros tenéis voces preciosas podéis dar toda la entonación adecuada y seguir el ritmo cambiar el ritmo de manera extraordinaria pero quizá no sentís nada en el corazón en cambio otros quizá con voz torpe y difícil todavía no dominada pero levantan una voz desde el corazón y agradecido David está diciendo no cantamos porque nos guste cantar por la hermosura de la música sino que cuando hemos visto y hemos experimentado las bendiciones del Señor y su protección y sus cuidados entonces tenemos que romper en gratitud y en alabanza al Señor animamos a que la iglesia todos vosotros podáis trabajar de tal manera que formemos una coral extraordinaria de músicos y de alabanzas pero lo que busca esta iglesia lo que tenéis que buscar cada uno de vosotros de una manera particular es que vuestra música vuestra alabanza venga del corazón y que sea el fruto no la búsqueda sino el fruto de un corazón agradecido ante la sombra protectora del Señor para tu alma cuanto más veas del Señor en tu vida más agradecido y más motivación y más facilidad para alabar y glorificar al Señor lo podremos hacer con los mejores intentos con los mejores esfuerzos pero si no hay un cambio en tu vida y un cambio sincero si en verdad no has experimentado a Dios como tu luz y tu salvación si no le has buscado y no le buscas en tu vida en todos los aspectos ¿cuánto va a durar tu gozo? ¿cuántos de vosotros estáis aquí y un día dejaréis de estar? sencillamente porque no había lo que os podía retener no trabajéis en primer lugar por alcanzar alabanzas hermosas y extraordinarias trabajar en vuestras vidas en primer lugar para encontrar vuestro refugio en el Señor que sea Él toda vuestra satisfacción que aun cuando puedan quitar todas las cosas de este mundo os puedan despojar de todo aquello que apreciáis no puedan despojar del gozo de estar seguros en la morada del Señor y cuando experimentéis en medio de la aflicción que Dios sostiene asidos y que vuestro trabajo y vuestra tarea constante es estar asidos vosotros de voluntad al Señor podréis ver que de una manera natural sencilla pero poderosa sale alabanzas de vuestro corazón nunca podremos igualar la hermosura quizá de los ángeles en multitud cantando a una santo, santo, santo pero si lo podremos hacer con el ruido más horrible en nuestros labios pero el corazón más agradecido en nuestro interior y tendréis que buscarlo cada uno de vosotros buscad la morada del Señor para habitar en ella anhelar esconderos en su morada y honrarle en su morada todos los días nos dice que son sacrificios 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 de júbilo de alegría quizá los sacrificios no es únicamente esa ofrenda que ponemos los domingos o algo específico en particular sino que mejor cosa que sacrificar nuestra vida entera nuestro tiempo nuestro tiempo nuestro ánimo nuestros espacios vitales ofrecernos nosotros mismos hasta desgastarnos por completo en el servicio al Señor no os conforméis con tomar ciertos minutos o ciertas horas o ciertos días de vuestra vida para el Señor sino que este sacrificio constante de júbilo sea el consumiros por completo pero con placer para la causa del Señor que todo lo que hagáis para el Señor será bien recibido y traerá su fruto tener la certeza nos dice el Evangelio y nos dice la Escritura que no hay cosa que hagáis aquí por la causa del Señor que no sean multiplicadas en el cielo donde vais a poder amontonar mayor riqueza sino en la presencia del Señor dejando que vuestra vida se consuma en un sacrificio constante en alabanza de su nombre si tanto ha hecho Él por nosotros que no estaremos nosotros dispuestos a hacer por Él y la vida cristiana no podemos no podéis imaginarla de manera distinta buscad con todas vuestras fuerzas la morada del Señor esconderos de todas las tinieblas y turbulencias en la morada del Señor y utilizar esa morada para alabarle y glorificarle todos los días de vuestra vida amén amén para alabarle